Hola yo soy Thiago y yo soy Cami y este es nuestro nuevo video y amigos hoy les traemos un video super super chévere, super chistoso tal vez para ver si alguno y es nuestro primer historia y es bastante particular y creo que no hay algo de eso, lo has visto? No, en realidad no lo he visto y vamos a hablar sobre nuestros sueños como mas locos, mas chistosos y mas raros, entonces no siento mas, vamos con el video. Bueno amigos les vamos a contar dos sueños, yo primero les conto una, después Cami y Asi, y bueno primero, les voy a contar primero mas chistoso, yo estaba como en un colegio normal, pero osea no era mejor que yo que yo estudiaba, era un colegio random, entonces yo llegaba a estudiar y de repente se me caía un pedazo de la nariz, osea no normal, no normal, osea como este pedazo, entonces yo lo iba a recoger y la profesora dijo, ay muchacho no, 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 no lo recoja, yo me lo llevo a recogería pero usted no se puede ir sin su nariz, a la salida viene y reclama, pues yo no pude reclamar mi nariz, entonces pues yo me fui como al salón de clase, y osea yo sentia como un hueco, pero no me salia sangre, no me dolia, pero pues me sentia como incomodo, osea se que suena muy loco, pero me sentia como un hueco ahi, y despues como que fui a buscar a la profesora y pues nada, me dice, ay no, 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 yo no tengo nada, yo no tengo su nariz, usted es el que tiene que buscar, pero no se puede ir sin su nariz, y amigos he empezado a buscar la nariz por todas partes, y pues no, no la encontre, y pues me quedé sin nariz, y ya, y pues amigos si han visto mi nariz, llaman a este numero, y den like si me van a colaborar con la operación de nariz, mis amores, porque soy muy preocupado por mi nariz, ay no, ni la cara, ¿verdad? todo es un beca a mi, pues en realidad son como raros mas que todo, y es que yo, supuestamente obviamente, yo no se, yo creo que varias han tenido el sueño de que salen de escalones, no, yo estaba preocupada porque yo salí sin mis zapatos, osea sin mis zapatos, y luego yo no se que era lo que pasaba, yo estaba en algún lado, y yo pensaba, yo puedo volar, yo les decía, yo puedo volar a todos, yo puedo volar, y van a ver, entonces yo empezaba a hacer así, y yo salia allá volando, pero yo tenia que andar así, así, así con las manito cosas y todas raras, yo no se, osea yo me criaba la super guau, y yo no se, osea ese fue un, la voladora, la voladora así guau. Porque también muchos que sueñan, pues las personas, osea yo creo que eso si le ponemos, que como que sueñan que se cae, y sienten un vacío, y no, pero amigos, ese no es mis zapatos, yo solo quería aportar eso, y amigos, esto si iba a ser un poco iluso, y era que Calle y Poche, me mandaban un mensaje como, ay Santi, llamanos a este número, para encontrarnos, osea, lo mas iluso del mundo. Cuando yo llamaba, y me contestaba una muchacha, yo, muchacha, muchacha, por favor, dígame, eh, necesito a Calle y Poche, y a Poche, y a Poche, y a Poche, no, 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 está equivocado, está equivocado, y yo, ay no, pues yo les quería a Calle, y a Poche, ay parce, ese número está mal, y a Poche, pero no, parce, ese es, ese es, entonces yo volvía a llamar, y a Poche, y yo decía, ay no, muchachos, ya, ya le dije que estaba equivocado, y yo le dije, ay, pero señora, este fue el número que me dieron, y yo, pues, ay, re preocupado, amigos, y después la señora, ay, que no, que no, y amigos, yo le dije, perdón por esta palabra, a esta perra, y la insultaba, y la insultaba, porque, osea, amigos, yo quería ir a Calle y a Poche, y pues, esa señora, me pareció una falta de respeto, que Calle y Poche me daban un número mal, así que, díganle, escríbanle, para que, por favor, que se den bien, por favor, si, que se den bien, por favor, si, yo estoy feliz de ahí, otro yo, más que todo era con mi crush, creo que todavía es, pero ya no tanto, ya no tanto, no, pues, yo me soñaba, que es que yo, yo no sé que era lo que pasaba, por eso, osea, era una cosa así terrible, porque él se hacía el malo, no, osea, como, se hacen los malos, y yo como, ok, entonces, íbamos a un restaurante, y él era como, no, no quiero nada contigo, pero luego, como que, osea, se iban las personas, y cogía y me daba eso, y yo, ay, que sí, pero no, que día no escondías, que día no escondías, y yo, ay, que te pasa, y luego fue súper dramático, así como una telenovela, y yo como, no, es que tú no me quieres, como, yo te quiero a ti, y él era como, ay, pero yo te quiero, y yo dije, no, no, no me quieres, y yo salía corriendo, y yo, es que terminaba mi cuarto, y yo sentía como, y, osea, le pegaba la puerta, y la jalaba, y yo era, no quiero, no te quiero ver, no te quiero ver, así súper dramática, como siempre. Ah, la virgencita del barrio. Sí. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, sé que no fue un story time súper largo, pero espero que haya sido entretenido, porque eso no vemos que a veces estos videos largos son un canto, por favor. Sí, la verdad que sí, no sé, no lo ven y entonces pues. Ah, sí, sí, bueno, en la pantalla lo aparecen en nuestras redes sociales, pero no sigan los míos en el for, y queremos preguntarles si quieren que los, o sea, hagamos como una cuenta de los dos en Instagram, en Twitter, por si quieren, entonces comentamos en la carta de la descripción, qué videos quieren ver, qué historias también quieren saber, no olviden darle like. Y suscribirse. Es muy importante, por favor, aquí vernos a llegar a los presidencias, suscriptores, también mencionados. Sí. Bueno, no siento más, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Mua!